No tengas miedo. No tengas miedo. Deja entrar a Cristo. El hombre que cambió la vida de generaciones enteras. El testigo de Dios, quien ha llegado hasta cada uno de nosotros. Juan Pablo II el Grande, un humilde sacerdote de un país lejano, cuya fe nos dio fuerza y esperanza. El pontificado de Juan Pablo II no ha dejado a nadie indiferente, por sus numerosas peregrinaciones hasta todos los pueblos del mundo, por lo enorme de su pensamiento y su coraje defendiendo la verdad, por su amor y bondad. El sitio web vigilamos.org ayudará a todos a recordar, pero por sobre todo a dar testimonio de memoria y fidelidad al Evangelio y reunirnos en su nombre. Después de su partida a la casa del Padre, nada será como antes. Ven y únete a nosotros.